A todos ustedes que hoy nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube, Excelencia Cristiana Televisión. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos ustedes, sin importar el lugar donde se encuentre. Excelencia Cristiana Juvenil está para llegar a todos los confines de la tierra. Estoy contento como siempre, estoy feliz con una sonrisa perpetua, pero no sin antes presentar a las dos señoritas que siempre nos acompañan en cabina, las dos profesionales del área de la comunicación. Dura, dura, son muy duras las niñas. Qué compromiso, hello, hello mi gente, Dios le bendiga, siempre aquí presente para ustedes, para traer temas de bendición, de calidad y sobre todo siempre con un poco de risa. Claro que sí, eso es así, una vez más contentos y felices. Por estar en este, tu programa Excelencia Cristiana Juvenil. Hoy específicamente vamos a tratar, a tocar un tema muy bueno. Sí. Sí, sí, un tema. Pero ya yo me voy a soltar. Sí. Sí, suéltate. Suéltate. Me echa un poquito aquí. Hoy vamos a tocar un tema que particularmente creo que es de mucha importancia. Sí, sí, claro que sí. Y más en este tiempo. Y más en este tiempo. El tema es, no creas todo lo que oyes. No me gustó. No creas todo lo que oyes. Mira, el que me dice a mí, tú sí eres feo, moreno. No lo recibo. Es que a uno le gusta que el servo le diga cosita a uno. Entonces, usted tiene que tener cuidado con lo que escucha. ¿Cómo no le voy a creer? Tiene que creerle, Arnett. Ah, tengo que creerle. Sí, pero tiene que creerle. Tiene que identificar si está diciendo la verdad. Entonces, el tema de hoy es, no creas todo lo que oyes. Alejandra, ¿tú crees todo lo que oyes? No. ¿Por qué? Porque es que todo depende de quién me lo diga. Exacto. Oh, estas mujeres vinieron a encendir hoy. Claro. Exactamente. Claro, es que muchas personas que lamentablemente tienen un espíritu de mentira encima y tú lo identificas, tú lo sabes. Y cuando esa persona viene donde tía a decirte, mira, tal cosa, obviamente tú no lo puedes creer. Y ahí es que nosotros entramos ahí. Este tema es demasiado amplio. Sí, además hay que tener en cuenta que la gente habla a partir de sí. Exacto. A partir de lo que tiene. Tú me quieres decir que la gente habla de él a través de su palabra o qué? Claro. Tu palabra dice lo que tú estás pensando. Claro. Bueno, pues vamos a iniciar con el texto de hoy para iniciar con base bíblica acerca del tema. No creas todo lo que oyes. Así es, vamos a leer números 13, 25 al 31 y dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Arón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Sigo. Dice y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos... Ay, espérense. Aquí viene. Y nosotros vinieron... Espérense que me perdí. Síguelo. Y nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel. Exacto. Y este es el fruto de ella. Más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí los hijos de Anak. Pero el 31 dice, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es fuerte más que nosotros. Ok, hablemos un poquito de lo que está aconteciendo en este texto bíblico. El pueblo de Israel recibe una promesa de parte de Dios. Sí, a través de Moisés. A través de Moisés. Es esclavo en Egipto y luego que Dios le da la palabra, lo envía a una tierra prometida. Tienen 40 días caminando. Tienen 40 días caminando y van a entrar a una tierra prometida, la tierra donde la Biblia dice que fluía leche y miel. El líder de ese momento, Moisés y el sacerdote Aarón envían 12 personas, 12 discípulos. Dentro de los cuales están Caleb y Josué. Exacto. A identificar la tierra, a identificar, a tantear qué hay, qué novedad hay, quiénes están ahí. Identificar el territorio. Cuando los 12 discípulos, perdón, los 12 espías llegan al lugar, regresan con dos informaciones diferentes a pesar de que fueron al mismo lugar. Sí. Entonces, a partir de estos comentarios que expusieron los dos grupos, Josué y Calet, ellos dos, y los 10 que testificaron. En contra. En contra. Y no tan solo testificaron, se fueron al pueblo. Ok. Exactamente. A hablar en contra. Número uno, Josué y Calet dicen, los contrarios, los 10 espías dicen, miren, ahí hay un tipo grandísimo. Son hijos de Anak. Los hijos de Anak. Esa gente tiene 12 deos en la mano. De hecho, Sansó, Goliath, era considerado uno de los hijos de Anak. Sí. De la, de la generación. Esa gente tiene 6 deos en cada, en cada mano. En cada, 6 deos en los pies. Era tremendo. Dicen que los recibos de humo a los, le hubo a los cargaban. Los cargaban. Y que eran, eran tan grandes que superaban por mucho la estatura de un hombre normal. Sí. Ellos empezaron a identificar estas anomalías que no era común del pueblo de Israel y van a, y dan su reporte, miren, esto es lo que hay. Pero Josué y Calet vinieron con un reporte diferente. Sí. A mí lo que me sorprende es lo primero. ¿Por qué si ellos fueron al mismo lugar, vinieron con dos expectativas diferentes? Una positiva y otra negativa. ¿A qué ustedes creen que se deba esto? Como le dije, porque mi abuela decía, cada ladrón juzga por su condición. Exactamente. O sea, cada persona va a ver, va a ver las cosas de acuerdo a como lo que tiene dentro. Exacto. Obviamente nosotros tenemos una naturaleza carnal y tenemos una naturaleza humana que nos hace ser malos, pero aparte de eso, hay cualidades buenas en las personas. Ok. Si yo estoy puesta para chisme, todo lo que yo vea es chisme. Es chisme, exacto. Si yo estoy puesta para malos comentarios, todo lo que yo vea es malos comentarios. Exacto. Exactamente. Y, por ejemplo, también depende de la mentalidad de la persona. Hay personas que donde llegan, como Neti decía, todo lo que ves, problemas. O sea, hay personas que son tan negativas que pueden estar, no sé, en el cielo y algo le van a encontrar negativa. Eso tiene mucho que ver ahí. Sí, pero yo me pregunto, ¿cómo uno puede identificar cuando, porque ustedes saben que la gente habla mucho, pero ¿cómo uno puede identificar cuando una información viene para bendecirme o cuando una información viene para dañarme? Yo creo que lo primero es tener un discernimiento. Sí. Y tener discernimiento tiene que estar asociado a dos cosas. Sabiduría y conexión con el espíritu. Ok. Entonces, la gente no puede discernir cuando las cosas no vienen de Dios si no conoce las cosas que vienen de Dios. Eso está muy bueno. Exactamente. Eso está muy bueno porque últimamente las generaciones no quieren orar. Porque ese es el tema. Si tú no conoces a Dios, no conoces sus estatutos, no conoces su palabra, ¿por dónde tú vas a sopesar si viene o no viene de Dios? Exacto. Porque yo voy a partir de acuerdo a lo que yo creo que es lo correcto, pero tengo que conocer lo correcto para decir que es incorrecto. Pero el problema es, ay, escúzame, el problema es que hay personas que, bueno, tienen una autoestima tan alta y se creen tan capaces. Sabios en su propia consideración. Exacto. Dicen, no, yo sé de que una gente me está hablando de mi mentira, yo nada más tengo que verlo a los ojos y ya. Eso no es así. Y eso no es así. Miren, ¿ustedes no le han pasado que, por ejemplo, ustedes no le han pasado que a ustedes no le cae bien uno en la gente porque otro le contó? Sí. Ay, eso es terrible. Eso pasa mucho. Mira, eso es un tema. Eso es verdad. Y cuando tú lo conoces, después de que tus oídos se los prestaste a alguien que te habló negativamente, porque tú vas prejuiciado, pero cuando tú tienes un contacto con esa persona, tú dices, oh, pero no es nada de lo que es. Nada de lo que me dijeron. De lo que me dijeron. Exacto. A mí me ha pasado mucho eso. Mucha gente se me acerca. Bueno, incluso lo voy a decir. Agnetti, hubo muchísima gente que me dijeron, mira, tú desde que te estás juntando con Agnetti, tú estás yendo, mira, o lo que sea. Y después yo dije, pero eso no es así. Sí, gente malintencionada. Sí, gente malintencionada, con un espíritu de división. Así es. Que va donde ti a darte malos consejos, te va donde ti a decirte, fulano hizo esto, fulano dijo esto de ti. Cuando viene a ver, mira. Es todo lo contrario. Y lo que hace es que crees en ti, odio, raíces de amargura. Exactamente. Entonces, uno de los grandes problemas que estamos viendo es que hay muchas personas dispuestas a hablar y muchos oídos dispuestos a escuchar. Exactamente. Valga la redundancia, porque ¿cómo podemos cortar ese espíritu de chisme no prestando en los oídos? No prestando en los oídos. Haciendo, exactamente. El que me viene con comentarios a mí despectivos o comentarios que no suman, yo lo corto de inmediato. Claro que sí. Porque los teólogos y los expertos en el área de otología sostienen que el oído es una de las muchas puertas que tiene el ser humano. Entonces, cuando usted abre esa puerta del oído para escuchar comentarios negativos, palabras despectivas, la crítica, los comentarios que no aportan, esas palabras se incrustan, se inyectan en su corazón y empiezan a amargarle la vida. Señores, pero tenemos casos, y se lo digo porque es así, o sea, tenemos personas que son tan dañinas y tienen tanta maldición en su vida, porque no puedo decir otra cosa, que son capaces de dañar a otros para que dañen a otros. Así es. O sea, son personas que te dicen, mira, fulanita, esta fue a fulano, o fulanita se robó esto, y no fue así. A calumnian. Y calumnian. Señores, miren, tenemos eso, y eso se ve en las iglesias, y eso ha traído divisiones a iglesias, y eso ha traído divisiones a liderazgos, divisiones hasta matrimonios. Esa calumnia, gente que el diablo la pone en las iglesias, el diablo la pone en los liderazgos, el diablo la pone en los, para que entren a los matrimonios, para división. O sea, vienen donde ti te dicen, mira, el líder fulano hace esto, esto y esto, y tú que conoces al líder fulano, y sabes que no es así, pero abriste, como dice José, lo abriste la puerta del oído. Exacto. Y esa puerta va conectada al corazón. Y lo más chulo, lo más chulo es, como tú dices, Alejandra, que llega un momento que el testimonio de alguien de muchos años, por un comentario, Se va. O sea, Anneti y yo somos amigos, de 20 años la veo en el evangelio, de repente salen, no, porque Anneti rompió una piñata, y yo creo más, ese comentario negativo, que los 20 años que yo tengo que ir en el evangelio. Exactamente. Los connotativos que tiene una palabra. Entonces, ¿qué tú haces? Tú confrontas. Número uno, yo entiendo que hay que confrontar. Sí, claro. Es una pregunta, eso que tú dices es cierto, tú lo sostienes, pues vamos frente a ella. Exacto. Mira, estoy en una conversación aquí con fulanito, que me está diciendo que, y ya, y usted corta de inmediato. Corta de una vez. Esa persona no va a volver a contarlo. Tú sabes que yo le hice a una persona una vez, eran dos personas, y obviamente voy a reservar el nombre. Esas dos personas tenían una disputa, yo estaba en el medio, venían donde me, mira, fulana me hizo esto, esto, y está diciendo de ti tal y tal cosa. Yo iba donde la otra y me decía, mira, pero fulana dijo esto de ti, y está haciendo tal y tal cosa. Un día yo me cansé, dije, ah, de verdad, mira, lo que vamos a hacer es que después que termine el culto vamos a sentarnos y vamos a hablar tú y yo. No, mentira, yo había puesto a las dos para que después del culto nos sentáramos. Cuando se vieron en la cara y les dije, mira, fulana dice que tú estás diciendo esto de mí, y ella dice que tú estás diciendo esto de mí, y ella dice que tú hiciste eso. Se acabó el gym. Se acabó. Ya no se ha hablado más de eso. Se acabó. Se enojaron conmigo las dos y yo, no me importa. Lo que pasa es que hay mucha gente que le gusta que le acaricien el oído con comentarios negativos. Señores, gente tóxica que viven en la vida nada más extrayendo chisme, buscando de qué hablar, llevándote a ti inseguridad, llevándote a ti hasta maldición, etc. O sea, que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a quién nosotros escuchamos, a quién nosotros le abrimos la puerta de nuestros oídos, a quién nosotros dejamos que influyan en nuestras vidas. Que, por cierto, cuando tú abres supuestamente la puerta del oído, no estás abriendo la puerta del oído solamente. No. Estás abriendo la puerta del oído y dándole acceso a la puerta que abre el corazón. Claro. Y la palabra que dice, Anneti, de toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Pero guardar el corazón implica ponerle llave a los oídos. Eso tiene mucha connotación porque en el mismo verso que estábamos leyendo, vemos que los diez espías van al pueblo y le comentan que no, y el pueblo va y le dice a Muestra, nosotros no queremos. Sí. Y eso provocó que la ira del Señor se virtiera sobre el pueblo y le dijeran, ustedes no van a entrar a la guerra. Exactamente. Ya no van a entrar. Ya no van a entrar. Y entraron los hijos de ellos y los nietos, pero ellos no sabemos lo que provoca una mala información. O sea, que una mala información, llevándolo al contexto plano de nosotros como humanos, o sea, quiere decir que por yo escuchar a veces cosas y darle cabida a cosas en mi vida, Dios me puede cerrar. Sí, claro. Yo me voy un chis más lejos. Puede perder. Sí. Hay gente que ha sido esterilizada, se han vuelto estéril por una palabra negativa. Sí. O sea, yo he escuchado de personas que le abrieron su corazón a otra persona que le comentaron negativamente o despectivamente. Incluso hay palabras que han herido tan fuerte a un ser humano que lo han inhabilitado. Total. Caña está en depresión por una palabra. Por supuesto. Yo hago un llamado hasta a los padres. Sí, sí. Los padres tienen un poder en la vida de los hijos para hablarles. Y a veces lo utilizan para maldecirlo. Eso es verdad. Tú no sirves para nada. Con el símbolo de la destrucción. Así es. Exactamente. Tú eres igualito a fulano. Sí, de ti yo no voy a sacar nada bueno. Esas son las palabras que utilizan a veces los padres. Incluso hasta con lo más mínimo. Yo siempre digo que a mis hijos, cuando lo tengan, yo digo, yo nunca les voy a decir a mis hijos que la matemática es difícil. No. ¿Ustedes saben por qué? Porque, Agnetti, tú que trabajas en esa área, tú puedes darte cuenta que esa es la materia que los muchachos más le tienen miedo. Están predispuestos. Exacto. ¿Por qué? Porque de chiquito los papás les decían que la matemática es difícil. Los escuchaban a fulanito que decían que los números son duros. Entonces, cuando ellos crecen con esa situación, cuando van a la escuela, ya sumarse les hace difícil. Entonces, eso mismo pasa cuando tú a tus hijos o cuando tú a tu pareja o cuando tú a quien sea, a tu amigo, tú le dices, mira, tú te quedó mal. Eso no va contigo. Ya tú sientes que es así. Y a veces por envidia. Señores, miren, este es un tema muy bueno. Este es un tema muy bueno. Miren, señores, yo se lo digo a ustedes por mí. Yo me acuerdo que me hicieron mi sección de 15 años. Un vestido precioso, hermoso, bello. Pero yo tenía una amiga que ella, cuando vio la sección, ella no le hicieron sección de fotos. Y yo siempre le he dado gracias a Dios porque yo he tenido ese conocimiento, he tenido como esa sabiduría de Dios. De poder darme cuenta, cuando una persona lo que te lo dice es por envidia. Y también siempre he dicho, o sea, yo tomo de quien venga, yo tomo el comentario. Así es. Y ella me dijo, yo le mandé las fotos, ella la vio. Y me dijo, a mí no me gustaron las fotos. Dice, amiga mía. Y yo hasta me reí. Yo dije, wow, yo no me sentí mal. Yo de una vez me fui a que a ella no le hiciera una sección de fotos. A que ella cumplió 15 años y lo que le hicieron fue una fiesta en su casa. Sí. Entonces, son gente que yo me hubiese llevado y me amargo, ni la subo, ni nada. O sea, que lo que estás hablando es del dolor que tiene. Del dolor que tiene. De su condición. Exactamente. De su condición, como dice Ernesto. Exactamente. ¿Sabes qué también? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, en la misma línea que habla Alejandra, que hay personas que tú no les puedes contar de tus proyectos. Siempre. Siempre tocamos eso aquí. Señores, tengan cuidado con quien ustedes comparten sus sueños. Así es. No todas las personas están preparadas para escuchar que tú lo puedes lograr. Porque están tan acostumbradas a escuchar que no lo pueden lograr, que ya el escuchar que lo pueden lograr es una falta de respeto. Eso es verdad. Entonces, ten cuidado a quien tú le estás contando de tus sueños, de tus metas, de tus visiones. Fíjense que los problemas que se le levantaron a José fue después de haber contado el sueño. Exacto. Entonces, mucha gente, a veces cuenta sus sueños a cualquier persona, levantan ese espíritu de envidia y les trae más persecución lograrlo. Es que yo le digo a la audiencia, a los jóvenes, usted tiene que tener cuidado a quien le cuente incluso hasta sus bendiciones. Claro. Porque tú no sabes la carencia emocional y espiritual que hay en el otro. Señores, pero... Y eso levanta. Porque, por ejemplo, no es mi caso, porque yo me alegro bastante cuando alguien alrededor de mí consigue pareja y tiene novio. Ahí quiero llegar. Y todo. Pero el otro, yo que es a nadie, estoy tranquila. Sí. Pero hay otro, que yo vengo y le digo, ah, mira, yo conseguí mi cielo. Y tiene una carencia en su vida. Pero, Agneti... Y amor, y lo que eso genera es envidia. Agneti. Entonces, yo tengo que cuidar a mi hermano. Así es. Tengo que cuidar lo que le voy a hablar. Agneti, óyeme, tú tocaste ese punto y eso va aquí también. Sí, entiendo lo que oyes. Agneti, óyeme, hay muchas mujeres siervas que son, ¿cómo se dice? Que son cerruchos. Cerrucha palos. Cerrucha palos. Miren, eso pasa. Eso que ustedes no crean lo que ustedes oyen. Eso es así. Hay muchas siervas que les gusta. O sea, que eso pasa en las iglesias. Claro que eso pasa. Que le gusta a tu novio. Le gusta a tu novio. O le gusta el siervo por el que tú está orando y tú se lo dijiste. Ay, Dios mío. Tú se lo dijiste, tú le dijiste a ellos. O sea, que tú tienes que tener cuidado hasta... Hasta eso. Es que, mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando usted está orando... No lo diga. Me lo digo por experiencia. Es orando que está. Cuando usted está orando, usted está conociendo, no se lo diga a nadie. No, a Nettie, óyeme. A nadie. A Nettie está hablando como dolina. No, no. Es que así... Te quitaron uno, a Nettie. Sí. ¡Ay! Confesiones. En la iglesia. En la iglesia, eso pasa. Miren, señores, yo se lo digo a ustedes. Pero para aclarar, pero yo no culpo a la persona. Porque como digo, uno tiene que cuidar a la hermana. No, y nadie le quita. A Nettie. A Nettie, a Nettie, y tú no crees los propósitos si se fuera porque no era tuyo. Exacto. Por eso es que yo no se esquila. Yo siempre he dicho que la hierba que está para ti, ningún burro, la masica. Le dijo burro. ¡Ay! Señores, este programa no... Ustedes están viendo. No, oigan eso. Mira, está en este programa. Pues ya usted sabe. A usted te lo quito eso. Pero miren, yo le voy a decir algo. Como dice Nettie, o sea, hablando en serio, es una chercha. Nettie lo dice porque una realidad. Lo que está para usted, nadie le quita nada a nadie. Es verdad, yo siempre he entendido eso. O sea, usted, si no hubo propósito ahí, olvídese. A veces lo hay, pero te fuiste por otro lado. Pero ¿por qué dicen que arrebasa lo tuyo? Eso no hay que arrebatar nada. Eso no hay que arrebatar nada. Muéstrame en la Biblia donde alguien perdió una bendición que Dios se lo dijo o se lo dijo. Pero espérense, miren. Yéndonos aquí al contexto, porque aunque no debía mucho. Mucho pedo ahí. Es que este tema aplica para todo en la vida. Por ejemplo, yo decía, mucha selva se rucha a palo. Tú le dijiste, mira, estoy orando con fulana. Y esa fulana comienza de una vez a escribirle. Le entró un espíritu de escribidera y seguimiento al varón. Que ni nuevo creyente que fuera. No, yo lo estoy escribiendo para evangelizar. Tienen el ministerio de recatar los siervos perdidos. Mire, cuando yo estaba orando con mis siervos. Oye, mene, que yo me enteré que había una rondeando. Y yo hice así. Ahí yo hice. Escribir en el WhatsApp. Noviodea, neti. Emoji. Ninguna pipa le puede escribir. Bomba, pistolita, dos fulguras. Y cuchillitos. Señores, miren. Y no, y lo lindo es que cuando. Señores. Bomba, una pistolita, dos cuchillitos. Señores, una terrorita. No, 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 no. Pero miren. Esa es la primera conversación. Mire, yo les voy a decir algo. Pero hay gente que, hay siervas. Le digo una de las siervas porque realmente hay siervas que hacen lo mismo. Alejandra, tú estás como dolida tú también. No, no, yo estoy dolida por alguien. Por alguien que le pasó algo. Tú escuchaste una experiencia y te duele. Y alguien que yo quería mucho. Wow. Que quiero mucho. Yo siento como que. Sí, yo vengo. Ustedes saben por qué. Porque yo vengo en nombre y soy la voz de esa persona. Tú que me estás yendo. La voz que clama del desierto. Mira, fuera de chelcha, mira. Sí, pasa. Agarró y esa sierva agarró que dio la bendiga. Grandemente. Agarró y comenzó a decirle, mira, pero fulano. Yo la vi. Tú sabes que yo vi a fulano en la universidad, como hablando. Y le comenzó a pipipir a la muchacha que ya estaba dorando. Un muchacho bueno y le llenó la cabeza. Una pregunta. ¿Está con la persona ahora? Gracias a Dios y gracias a mí. Porque yo me metí, mira, yo peleé en la batalla. Para lo que yo. Yo comencé, la peleamos y la ganamos. Y se la ganaste. Mira, oye. Es un testimonio. Te ganaste un alma ahí. Y una pareja. Y una generación. Porque mira. Y agarró. Mira, no. De verdad. Y comenzaba a pipipir. ¿Qué no? Porque yo lo vi en la universidad. Pero cuando yo me enteré que la sierva lo que estaba era por estar escribiendo. En Joseo. Yo dije, mira, mentira del diablo. Una pregunta. ¿Por qué no es sano escuchar comentarios negativos? Primero, porque dañan tu corazón. Sí. Es lo primero. Segundo, porque condicionan la mente. Muy fuerte. Regularmente las palabras tienen el poder de transformar tu mente. Claro. Cuando tu lenguaje cambia, tu mentalidad y tu forma de pensar cambian. Incluso se dice que lo que tú lees y escuchas, eso forma tu mente. Eres el resultado de lo que lees. Claro. Entonces, ¿por qué yo no debo escuchar comentarios negativos? Por la sencilla razón de que condiciona mi mente. Alejandra. No, eso es así. Es lo mismo que dice Anneli. No, pero dímelo tú. Dímelo tú, Aurel. Eso te daña a ti. O sea, de una forma. Por ejemplo, en el caso que yo estaba hablando. Está dolida. Yo no quería. Está dolida, oíste. Está dolida. Yo no quería. Yo me siento entrevistada. Sí, está dolida. Yo no quería. Está como, ¿y esto? Pero tú no oíste lo que dijo. Ella dijo, a ti te va a ver, se metió de nuevo al tema. Y yo siento que... Señores, señores, miren. Lo que pasa es que eso duele. Miren, cuando... No, yo lo digo, pero ya Dios me ha restaurado y limpió mi corazón. Porque realmente, a mí me dio pique, realmente. Yo no quería ni ver a ti. Sí. Yo no la quería ni ver porque yo decía, es que esta muchacha y tan santa y tan adoradora y tan, qué sé yo, que... Mírenla ahí cómo está. Le quitó la... Le estaba quitando la pareja a la sierva que la acompañó. A la sierva. No todo lo que oyes tú puedes creer. No, entonces, y no a toda la gente que tú puedes decir que están casi con un pie en el cielo, con la cabeza, con los ángeles. No son los que parecen. Y muy importante, muy importante que tú destaques que, por ejemplo, cuando tú habres tu oído a alguien que está interesado... Sí. Alguien que esté interesado pudiera encontrar en esa persona un enemigo. Sí. Hay que manejar, yo entiendo, conforme a lo que... Cómo identificar, cuando una persona viene con intenciones dañinas, analiza el lenguaje. Exacto. No hay una cosa que revele más a una persona que el lenguaje. Que el lenguaje, sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros solamente no tenemos la capacidad de escuchar detenidamente. Exacto. Sí sabemos oír, pero muchas veces no sabemos escuchar. Sí. Cuando usted se detiene a escuchar a una persona, sus palabras en algún momento determinado lo delatan. Claro. Porque en algún momento el veneno es como la tos. El veneno, la mardad y el odio tienen una característica particular. Es que salen normal. No se pueden ocultar. Se nota la malintuición. Se nota la malintuición. Pero ustedes saben lo que yo hago. Cuando yo veo con un chisme, yo he aprendido eso. Pero yo de una vez le digo, mira, pues yo voy a hablar con la persona. Porque eso tiene que hablar. Desde que me dicen que no. Desde que me dicen que no. Eso es malintuición. Ya yo sé. Claro. Y cuidado con la palabra lisonjera. Porque dice que lisonjera. Que le encanta eso. Y no, y dije, mira, yo te quiero decir eso. Desde que te dicen, yo espero que tú no te sientas mal. O no se lo diga a nadie. Ya tú sabes. Yo espero que tú no te sientas mal. Prepárate que te van a criticar. Te van a dar aquí. Y muy chulo también cuando te resaltan cualidades positivas a ti. Exacto. Para agregar a otros respectivamente. Ay, pero Anneti, mira, a mí me encanta tu forma. Porque tú eres tan. Tan original. Tan original. Eso es lo que yo digo de fulana, que no es igual a ti. Sí, yo escucho de fulana. Y por ahí se va, Juanita. Ya tú entiendes que los halagos que te pudieron dar fueron el canal para destruir una vida. Total. Y tú no puedes caer en ese juego. No te pongas escuchando tanta gente con chismos y cosas. Y más en tiempos de pandemia. Gente que se lo está llevando el diablo. Así mismo. Gente que se lo está llevando Satanás. El señor no reprenda. Y escuchando chismes. Señora, enfocarse en usted. Es otra pandemia. Que el 2020 se va a acabar. Y que estoy mal. Sí, que el coronavirus. Y vuelve. Pero muchacha, te voy a enfermar. Soltera, tranquila. Rapunzel consiguió el de ella. Pero Anneti, pero es que te están diciendo que Crito viene. Y entonces... Crito siempre está doble. Que venga. Que venga. El que no te ha preparado, que se prepare. Exacto. Pero que venga. Pero entonces, ¿y si no tienes novio? Me voy con él. Sí, ya. Me voy soltera. No, él es el novio de la iglesia. Ah, ya. Va a tener el privilegio de tener el novio de la iglesia. Pero esas son cosas. Yo lo digo a Chelsa, pero esas son cosas que la gente te comienzan a decir. Eso te trabaja a ti la mente de una manera increíble. Te vas a quedar soltera toda la vida. O tú no vas a progresar. O mírate. O sea, señores, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. También decíamos en un programa anteriormente. Y es que muchas personas te ven a ti. Te dicen, ah, mira, tú te ves como más flaco. Te ves más gordo. Te ves como... Y por los cabellos se han caído. Pero, mija, señores. Y cuando tú ves a personas, ya tú sabes. Dime. Tienen pelo potizo. Tienen esto. Tienen aquello. O sea, señores. Hay que cuidarse. Vamos a tomar la palabra de quien venga. Exacto. No tomen toda la... Miren, hay mucha gente por ahí así, mira. Lo que más es lengua, lengua suelta, boca suelta. Eso es lo que más. Y tengamos mucho cuidado aquí en escuchar. Ya para nuestros consejos finales, decirle a las personas, no todo lo que oigas tienes que creerlo. Analiza el contexto de lo que te están diciendo. Analiza las palabras. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Y sobre todo, cuando tú tienes identidad en Dios, cuando tú sabes quién eres, tú filtras lo que es para ti y lo que no es para ti. Porque tú no puedes decirme a mí que yo no soy nadie cuando la Biblia me ha dicho que yo soy real sacerdocio. Así es. Linaje escogido. O sea, también aprende a tener identidad y a saber que no todo lo que todo el mundo diga necesariamente tienes que aplicar. Señores, hemos llegado al final de este tema. Ay, sí. No creas todo lo que oyes y en tiempo de cuarentena, en tiempo de crisis, en tiempo... Mucho menos. Mucho menos. Hay que tener cuidado porque en la crisis las palabras negativas abundan para destruirlo. Así es. Hemos llegado a otra parte final. Será hasta una próxima entrega. Bye. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.